Vamos a hablar en los próximos minutos con un medinense. Él se llama Jesús Medina. Y el motivo es porque en poco tiempo veremos un libro ilustrado acerca del mundial. El mundial que ganó España era el año 2010 y es nuestro primer mundial. Así precisamente es como se llama el libro. Un libro que cuenta historias de ese mundial. Jesús Medina, buenas noches. Hola, buenas noches. Es un libro ilustrado que cuenta la historia de cómo España ganó el primer mundial de fútbol en Sudáfrica. Y yo espero que no sea el último, ¿no? No sé si lo verán nuestros ojos, Javier. Pero bueno, nosotros por lo menos ya hemos visto ganar uno que no es poco. Y yo creo que muchos no nos imaginábamos que lo fuéramos a ver tan pronto. Está escrito y por supuesto ilustrado por Jesús Medina. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? De repente le dicen, bueno, voy a hacer ahí un libro, una ilustración acerca del mundial. ¿Cómo surgió la idea? Pues a mí siempre me ha gustado mucho el fútbol y el mundial es lo que más ilusión le hace a uno de poder ganar, ¿no? Porque bueno, los equipos españoles siempre ganan títulos, pero la selección siempre le ha costado un poco más. Y parecía que era eso lo que más nos costaba. Y bueno, ganar el mundial yo creo que es lo máximo que se puede conseguir en el mundo del fútbol. Es una celebración que lo celebra un país entero. No es como cuando gana el Madrid o el Barcelona o el Atlético de Madrid, que sí, lo celebran sus seguidores, pero no todo el mundo. Es que lo del mundial fue exagerado. Yo me acuerdo de ver las calles de Medina el día que ganamos el mundial, que parecía que era día 1 de septiembre de San Antolín. Todo lleno de gente y tenía ganas de hacerlo porque quería hacer un libro, quería probar cosas nuevas y la temática esta, encima este año que es el décimo aniversario, pues me parecía perfecto. Para ti, ¿cuáles fueron los momentos más importantes de ese mundial? De lo que fue prácticamente un mes de fútbol, más luego el posterior, cuando llegó a España a la selección. ¿Para ti cuáles fueron los mejores momentos? Para mí el mejor momento fue sin duda el gol de Iniesta, la celebración dedicándole el gol a su amigo Dani Jarque, que fue muy emotivo. Y ver a Casillas levantar la Copa del Mundo, que es una imagen que yo creo que todos tenemos grabado en la mente, que no se nos va a olvidar nunca. Yo creo que esos dos momentos, el gol de Iniesta y a Casillas levantando la Copa del Mundo, es los momentos más importantes del mundial. ¿Dónde estabas tú? ¿Lo recuerdas ahora mismo dónde estabas? Yo estaba aquí en Medina y lo vi con casi todo el mundo, o sea, prácticamente todo el mundial, lo vi con mi primo Rubén y siempre organizábamos, quedábamos juntos con amigos y familiares en el Bar Badulaque, antiguo Casa Juanjo. Y ahí lo decorábamos todo con banderas, llevábamos un bombo, llevábamos trompetas, bueno, de todo. Era un espectáculo. Y luego pues lo celebrábamos. Me acuerdo que el Bar Pichi siempre contrataba una charanga y después de los partidos, no sé por qué ese año, le dio por contratar una charanga y fue una fiesta partido tras partido. Incluso fíjese ustedes que aquí está la bubucela, que fue lo que se puso de moda entonces, ¿no? Sí señor, las bubucelas estas que metían un ruido que no veas, que yo no sé ni tocarla prácticamente, porque, a ver, voy a intentarlo. Bueno, ya ves, suena como un elefante o algo así, o como zumbidos de abejas o algo así. Aquel mundial también fue recordado precisamente, fue recordado por las bubucelas, ¿eh? Sí, las bubucelas yo me acuerdo que es que metían un zumbido macho en cada partido que era gracioso. Bueno, pues dirá Jesús Medina que cuando vamos a hablar de su libro, precisamente, vamos a dar unas imágenes, Jesús y no las cuentas. Eso es, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Vamos a ver. Bueno, pues bueno, esa es la portada y ahí aparecen los jugadores levantando la Copa del Mundo, el título del libro. Y bueno, es un libro que habla sobre el mundial de fútbol que ganamos en Sudáfrica. Y nada, ahora te voy comentando más, algunos detalles, el pulpopol, las bubucelas. Bueno, esta es Akira, bueno, el Waka Waka, que también aparece en el libro, que fue la canción del mundial. Las bubucelas que metían un ruido que no veas, aquí las tenemos con los sudafricanos aquí tocándolas. Bueno, tenemos aquí a los jugadores de la selección que nos hicieron campeones. ¿Quién es el de barba? ¿Quién es? Piqué. Piqué. Piqué, Puyol, los goles de Villa, por ejemplo. Sí, ahí vemos de nuevo a Piqué, Puyol. Iniesta sale, sale Joan Catevila también, Villa, bueno, están ahí unos cuantos. Tenemos los goles de Villa, que fue uno de los máximos goleadores. Yo me acuerdo que Villa, no sé si marcó cinco goles, me parece, en el mundial. Y gracias a sus goles, pues también ganamos el mundial, no solo el de Iniesta. Tenemos aquí al pulpopol, que gracias a él que acertó todos los partidos, fue el que nos hizo campeones. Fue él, era un auténtico vidente. Sabía a quién iba a ganar en cada partido. Tenemos aquí el gol de Puyol contra Alemania, que nos metió en la final, que eso fue algo histórico ya, porque nunca había jugado a España en una final. El gol de Iniesta, que no podía faltar. Bueno, pues la primera estrella que conseguimos. Aquí tenemos a Casillas levantando la Copa del Mundo, con toda la selección ahí. Momento épico. El beso de Iker Asara Carbonero cuando le entrevistaba, que eso fue espectacular. Yo me acuerdo que le estaba entrevistando y de repente cogió el tío y le metió un beso en toda la boca. Que vamos, nos quedamos todos alucinados. Bueno, un poco los dos logotipos que representan tanto el libro como el autor, que soy yo. Y nada, ya con esto yo creo que no tengo ahora más imágenes. Luego vamos. Pues fíjate, porque a mí sinceramente me gustan estas imágenes, me gusta recordar. Además que es ilustrado y precisamente es el momento más importante de lo que fue el Mundial. Con los goles, con Casillas, Sara Carbonero, todo ello. Esa es la idea, que la gente le traiga buenos recuerdos y además que le transmita alegría, porque las ilustraciones son coloridas, son alegres. Entonces lo ves de otra manera diferente. Es decir, mira, ahí está el gol de Puyol, ahí está el Pulpopol. El Pulpo está aquí, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Encima de la copa. Sí, señor. Pues ya es suya la copa, la ganó él. No te falta detalle, tenemos la copa, tenemos el Pulpo, tenemos la bubucela, ¿no? Un poco de atrezo aquí para decorar. Siempre me gusta traer cachivaches y así le damos un poco de color. Creo que además se ha comenzado una campaña con el tema del libro, ¿no? Una campaña de crowdfunding. Sí, señor. ¿En qué consiste? Pues una campaña de crowdfunding consiste en que hay varias recompensas y se financia el proyecto gracias a las aportaciones de los particulares, de gente que quiera conseguir el libro, pues puede hacer una aportación, por ejemplo, de 10 euros y conseguiría el libro, bueno, es en formato digital, lo tenemos aquí en la tablet, por ejemplo. O sea, el libro no va a ser en papel, va a ser digital. Va a ser digital porque en papel necesitamos mayor presupuesto para poder llevarlo a cabo. Pero ahora sí que se puede conseguir en digital y lo puedes tener tanto en la tablet como en el móvil, en el ordenador portátil, en el e-book, pues en cualquier dispositivo. Lo puedes llevar a cualquier parte y no te ocupa espacio ni nada. Luego ya en el futuro, pues si todo funciona bien, la campaña marcha bien, pues lo sacaremos también en papel para que la gente lo pueda tener de recuerdo en su casa guardado y enseñárselo. ¿Cómo podemos conseguir el libro para participar en la campaña? Pues podéis entrar en mi página web, que es jesumedina.com, y ahí os sale la imagen de, esta imagen de aquí. Picáis en ella y os lleva ya a la página de Beberkami, de crowdfunding, y ahí te salen las recompensas, te sale una explicación de qué consigues con cada recompensa. Y bueno, pues aparte de conseguir el libro, también apareces en los agradecimientos, tanto en las redes sociales como dentro del libro. También recibes un par de imágenes, o sea que son varias cosas. No solo es el libro, consigues también alguna cosa más. Y el honor también de haber contribuido a que esto se haga realidad. Eso también es muy importante. ¿Ya se puede empezar a...? Desde el jueves pasado, desde el 16 de enero, ya está abierta la campaña de crowdfunding, y tenemos de tiempo hasta el 25 de febrero para participar, para colaborar, para hacer las aportaciones y conseguir el libro, las recompensas, y que vuestro nombre aparezca en el libro y aparecerá para siempre ahí en ese libro. O sea que más de un mes queda todavía por delante para participar en la campaña. Y tanto particulares como empresas. O sea, particulares o empresas pueden aportar y ya saldrá el nombre de su empresa o su nombre y estará ahí. ¿Dónde podemos informarnos de todas las novedades del proyecto que van apareciendo? ¿Dónde? Pues en las redes sociales. Buscáis Jesús Medina, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter, como en YouTube, en esos cuatro sitios. Y ahí voy anunciando todas las novedades, se hace de vez en cuando algún sorteo. Sorteamos un libro. Pues la gente que lo comparta, le sorteamos un libro para que... Que a lo mejor alguien económicamente no se lo puede permitir. Bueno, pues tienes la opción de participar en el sorteo para ayudar un poco a difundir también el proyecto y que le llegue a más gente. Y ahí ya te digo, en las redes sociales te puedes informar de todo. Ahí voy anunciando cada día cosas nuevas. Por ejemplo, esta entrevista, pues seguramente la pueda ver la gente. Aparte de Telemedina, pues luego la pongo el enlace en las redes sociales pues para que la pueda ver tanto en el Facebook, en el Twitter, en Instagram, en cualquier red social. Para que la gente esté al tanto de... Y se entere un poco más de cerca, ¿no? Porque es mejor que lo cuente yo, que no que se lea a lo mejor el texto y a lo mejor tienen ganas de saber más, más detalles. Y si ven la entrevista que me haces tú o lo que sea, pues ya al final le queda más claro en qué consiste todo. Jesús Medina vive en Salamanca y esta noche, bueno, pues ha hecho el favor de venir hasta Medina del campo para estar con sus vecinos porque él es medinense. Ahora mismo, aparte de esto, ¿en qué más estás inmerso? ¿En qué estás trabajando ahora mismo, Jesús? Pues ahora estoy haciendo algún encargo que me están pidiendo. Yo siempre hago encargos de ilustraciones que me piden. O sea, cualquier persona que quiera una ilustración personalizada me la puede pedir. Tanto si es una empresa como si es particular o para hacer un regalo o lo que sea. Y luego algún encargo de campañas para alguna empresa, alguna institución, también estoy haciendo. Y bueno, pues eso, aparte de... Yo este año me voy a centrar sobre todo en el libro este a tope. Pero vamos, que los encargos que me van viniendo, pues también se van haciendo. Así que siempre hay varias fórmulas para hacer diferentes cosas. Y luego, claro, este año, por ejemplo, la Semana Renacentista tendrá el quinto centenario, pues seguramente que hagamos algo especial para contribuir con la Semana Renacentista y dar a conocer también Medina, el turismo, todo... A mí siempre me gusta. ¿Y por qué te vas a vivir a Salamanca? ¿Qué tiene Salamanca aquí para desarrollar lo tuyo? ¿Por qué? Yo a Salamanca me fui a estudiar. Y bueno, pues al final podría vivir aquí, podría vivir allí. Estoy allí porque te acostumbras también a vivir en un sitio y te gusta y estás allí. Pero yo siempre vengo aquí muy a menudo. O sea que prácticamente todos los meses vengo una o dos veces al mes. Y siempre aquí tengo a mi sobrina, tengo a mis hermanos, mi madre, mis padres. Vamos, que al final yo, mi familia y mis orígenes siempre están aquí. Y yo sé que a Medina siempre voy a estar aquí. Pero bueno, también te gusta estar en Salamanca porque es una ciudad más joven y hay otro tipo de... es más grande y tienes más cosas. Tienes más empresas que pueden contactar también contigo. Y bueno, pues al final tienes otras cosas diferentes también allí. O sea que entiendo que Salamanca para quedarte a vivir fijo allí, ¿no? No, no tiene por qué. Yo lo que estoy seguro es de que a Medina siempre voy a venir. Pero vivir en Salamanca... Puede que viva en Salamanca o que me vaya cualquier día a Canarias o a Saber. Porque nunca se sabe. Yo no soy una persona que tampoco quiera vivir fija en un sitio toda mi vida. Yo sí que lo que tengo claro es que aquí siempre voy a venir porque... Yo soy de aquí de Medina y tengo aquí a toda mi familia. A prácticamente toda, vamos. Tengo a los primos que están en Barcelona o en Madrid. Porque al final también donde hay trabajo es donde se va la gente. Y al final las ciudades grandes pues siempre hay más trabajo que las ciudades más pequeñas como Medina o como Salamanca pues son más pequeñas, tienen menos trabajo siempre. ¿Y cómo os enteráis los que vivís fuera de Medina de las cosas que pasan aquí en la Villa de las Ferias? Pues nos enteramos por Telemedina, por ejemplo, por la voz de Medina. Te enteras por WhatsApp porque al final tienes tu grupo de amigos, de primos, de familiares de Medina y te enteras... Yo al final muchas veces me entero más desde Salamanca. Me entero antes de las cosas que mucha gente que está aquí en Medina. Porque te lo mandan y lo ves y al final te llega la información igual. Es verdad, casualmente hace no muchos días tuvimos aquí una elefanta en Medina que tuvo la historia de dar un golpecito al alcalde. ¿Lo sabes el tema este o no lo sabes? No sé, no sé qué me... El día 4 de enero, por Medina, la cabalgata, hubo un elefante. Ah, lo del elefante. Sí, sí, lo del elefante. Bueno, pues muchas personas que estaban en la cabalgata le estaban llamando desde otros puntos de España y de qué ha pasado en Medina con el tema del elefante y el alcalde. Le dije, pero ¿por qué? Si estamos aquí viendo que viene por aquí el elefante ahora. O sea que, fíjate, se han enterado antes el Madrid, por ejemplo... Es que con internet es una pasada. ...que el Medina. La gente que estaba viendo el elefante ya se había enterado. Y los que estaban viviendo fuera de Medina conocían todo el mundo. Yo vi la cabalgata y no me enteré de nada y me llegó en un vídeo. Y dije, pues si yo estaba ahí, yo no había visto nada. Y te enteras después porque te lo mandan. ¿Este es el primer trabajo tuyo como libro como tal? Sí, es el primero. El primero. A ver qué tal funciona y si funciona bien, pues no descartamos en el futuro sacar alguno más. ¿Sobre qué? ¿También sobre el tema de deportes o...? Puede ser. Puede ser de deportes. Me gusta mucho también el tema de ciudades. Hacer cada ciudad dibujada por mí de diferentes formas. Vamos, de diferentes ciudades del mundo. O la historia de algún sitio, de Medina, por ejemplo. ¿Por qué no? Algún día estaría bien, estaría gracioso. Un libro ilustrado, ¿no? Con la historia de Medina. Por supuesto que sí. Además que Jesús es un deportista y más que deportista es un simpatizante de un club sufridor. Del Atleti, sí señor. Del Atleti y bueno, yo también apoyo al Real Valladolid y a la ginástica mediense, equipos de la tierra que al final también, si no lo apoyamos nosotros, pues ¿quién lo va a apoyar? Y hay que intentar que tengamos equipos ahí en primera. Por ejemplo, que esté el Valladolid también está muy bien. Oye, el miércoles creo que es en Salamanca tenéis al Real Madrid, ¿eh? El Real Madrid, en las pistas de unionistas, que es un cachondeo porque ya ves tú meter al Real Madrid en un campo que cabe en no sé si 4.000 personas, que les ha tocado dejar de hacer socios porque han dicho todos los socios van a tener entrada. Claro, llega el Real Madrid, todo el mundo se hace socio y ya no se puede hacer socio. O sea, ya no dejarán de hacerse socio. O sea, para que veas las limitaciones que puede llegar a tener un equipo como Unionista. Claro, Unionista es un equipo que lo ha hecho la gente, la dueña es la gente, no tiene dueño. O sea, cada socio es dueño del club, del equipo. Luego hay otro equipo que es el Salamanca UDS, que juega en el Mántico, que es un estadio mucho más grande, que debería de haber jugado, para mí, ese partido en el Mántico. Porque al final en el Mántico cabe en 17.000 personas y te entra mucha más gente que es de Salamanca y quiere ver un buen partido. Yo me imagino que precisamente en el tema económico sería mucho mejor para el Unionistas el Mántico, ¿no? Sí, pero hay mucho pique. Bueno, ya lo he visto, fíjate hasta qué punto que no van a jugar en el Mántico, ¿no? Ya ves. Comentaban que preferían incluso marcharse al Bernabéu, ¿eh? Pues no sería mala idea, porque en el Bernabéu entra mucha gente. Lo que pasa es que al final le estás quitando a Salamanca el honor de tener un partido en condiciones. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Tú con quién vas a ir tú? ¿Con el Real Madrid o con el Unionistas? Yo con un Unionistas. A ver qué tal. A ver qué tal. Pues Jesús Medina, muchísimas gracias. Tenemos un vídeo que lo tenemos preparado, creo que lo tiene ahí preparado, el vídeo de despedida de la promoción del libro del Mundial. Pues te iba a despedir primero y después dejarte con el vídeo. Por eso digo que... A lo mejor me ibas a despedir y no lo veíamos, digo, por lo menos le... Te va a despedir y ya me das, vamos a dar paso precisamente al vídeo. Perdona, perdona. Jesús, muchísimas gracias. Creo que vamos a ver a continuación un vídeo de qué es. Es un vídeo promocional del libro en el que explico un poco en qué consiste y bueno, yo creo que a la gente le va a gustar. Pues si hay novedades respecto a este libro ilustrado, estaremos en contacto para que vengas y nos lo cuentes. De esa forma como tú lo haces siempre, ilustrándonos, además, la entrevista. Muchas gracias, Javier. Y con este vídeo terminamos. Muchas gracias y que sea un éxito. Hasta otra. Vamos con el vídeo. Desde que era un niño me encantaba el fútbol, pero si había algo que me gustaba especialmente de este deporte, era el mundial. Siempre soñé con que algún día pudiéramos ver a la selección de nuestro país, España, ganar la Copa del Mundo. Sin duda, para mí, ese sería un sueño hecho realidad. Qué sorpresa la mía cuando en 2010, un grupo de bajitos que jugaban de maravilla, nos regalaron nuestra primera estrella, haciéndonos campeones en Sudáfrica. Ahora, casi 10 años después, sigo recordando con emoción todos esos momentos. El pulpo pol, las bubucelas, el huaca huaca, los goles de Villa, el cabezazo de Puyol, el beso de Iker a Sara y, sobre todo, el golazo de Iniesta. Por eso, no he podido evitarlo y he creado este libro ilustrado que cuenta con dibujos cómo ganamos ese mundial de 2010. Una historia que nunca olvidaremos y que siempre contaremos. De padres a hijos y de abuelos a nietos. 2010, nuestro primer mundial.